Este es un gráfico de PTBS Argentina. Vemos la fuerte salida que tuvo en los últimos días cuando el PTL nuevamente se disparó. La zona 180 de soporte de resistencia fue quebrada con mucha fuerza cuando el PTL respondió bien. Y en el gráfico de diario vemos que el día de muy fuerte suba que tuvo hace unos 5 o 6 días, 5 o 6 ruedas, perdón, genera un tardio de quiebre reversional cista en la zona 208,22. Ese podría ser la zona en la cual podríamos especular con una fuerte corrección de APBR. Tenemos que un cruce de 208,22 dinamizaría la suba aún más, pero tenemos que 200 es una fuerte resistencia e incluso el tardio de 208,22 podría oficiar como resistencia por ahora. La semana que viene va a ser clave porque como vemos tenemos una fecha para el 24 de abril de una resistencia en la zona de 212, 220. Si llegara a esa zona debería resolver para continuación o caída para, como dije, el 24 de abril. Entonces esta semana sería crítica. Si logueve a cruzar esta zona con fuerza, podríamos especular con una continuación. Si no, lo que estaríamos viendo sería el movimiento terminal del papel para dar robo a un lugar, a una corrección muy importante.